Se suena Ahí Nuevamente Con estilo y la experiencia Para que goces somos las Goces Llena cumbia Y así no hay sus amores O si no producciones Y hoy Adiós, adiós Esa nunca No quiero llanto ni recoches Olvidar mejor Quiero Que seamos amigos Así decía La montaña que te hace ayer Si Alejándote yo Inojecí por tu pecaré Por tu carácter Que en el día llegué sin mi amor No te encontré No te encontré Alejándote yo Enlojecí Por tu carácter Por tu carácter Que en el día llegué sin mi amor No te encontré No te encontré Según abuelo Y no les de las mujeres Y no les de las chicas tienes Y las chicas fieles arriba Y las chicas fieles arriba Escuchos Que en el día llegué sin mi amor Voces de la cumbia Adiós, adiós esa nunca No quiero llanto ni reproche, es olvidar mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que besaste ayer, sí Alejé la gato yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te busqué en el día de noche mi amor No te encontré, no te encontré Alejé la gato yo enloquecí Por tu querer, por tu querer Te busqué en el día de noche mi amor No te encontré, no te encontré No te encontré, no te encontré No te encontré, no te encontré, no te encontré José de Fiori José de Fiori No te encontré, no te encontré, no te encontré Tal vez, no te encontré, no te encontré Por ese amor 168-3 Calabre, no te encontrará, no te encontré No te encontré, no te encontré En el día de noche mi amor ¡Repeque! ¡Bien! 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 Son tus labios tan sensuales que no alcanza Y mi amor desmesurado se vuelve junto a ti Has conigrado todo mi ser Con la fragancia que hay en mi piel Eres el paro que hay con su luz Ha iluminado mi corazón Has conigrado todo mi ser Con la fragancia que hay en mi piel Eres el paro que hay con su luz Ha iluminado mi corazón Y me siento tan feliz Porque estoy muy junto a ti Y tu calor de mujer Vivaré muy junto a mi Y me siento tan feliz Porque estoy muy junto a ti Y tu calor de mujer Llevaré muy junto a ti Yoha Tío Luis José Luis José Luis José del Vitaño Buena José 15 años Feliz aniversario Miguelón Arellano Carrasco Piqui Chau La gente rica El Vitaño Tuchi La chanel 3 ¡Pum! ¡Ooooh! 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 Arrepiéntete Ya el mundo se va a acabar Y en el juicio final Arrepéntete Pa' lo manera Arrepéntete lo que te estás Olvida, olvida el pasado que es, cambia ya tu vivir Arrepiéntete, paloma negra, arrepiéntete, no te quema Si el mundo sigue, el mundo se trata normal, no debes seguir así Escúchate dos segundos que te voy a dar, arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo sigue, el mundo se trata normal, no debes seguir así Escúchate dos segundos que te voy a dar, arrepiéntete, arrepiéntete Si el mundo sigue, el mundo se trata normal, no debes seguir así Escúchate dos segundos que te voy a dar, arrepiéntete, arrepiéntete Marino Ayuja, Marino Ayuja, Marino Ayuja, Marino Ayuja de Cheo Sigue bailando con la voz de la mumbia, la meterita de Pallel, ese 3 La batería de la 50, la gente de Comas Y donde está la chica soltera Que le bate la mano Arriba, arriba Grisei Anina Giovanni Ahí me sale el vino ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me tratas así? Si tú bien sabes que yo, trato de ser viejo, por el cabrillo nomás Ayer me dijiste que sí, que era un tonto y qué, pero te sé decir, que no te quiero nomás Así que todo era un capricho, ahora mira lo que has hecho, tengo una herida en mi pecho, pero te haga mucho encerrar Así que todo era un capricho, ahora mira lo que has hecho, tengo una herida en mi pecho, pero te haga mucho encerrar Así que todo era un capricho, ahora mira lo que has hecho, tengo una herida en mi pecho, pero te hará mucho encerrar Así que todo era un capricho, ahora mira lo que has hecho, tengo una herida en mi pecho, pero te hará mucho encerrar Abrancito, Yomira y Gareth, Somores La gente de Villacanta Para Jordan, para Jordan de Villacanta Rico Perales Allá vamos Villacanta Simón Bolívar Cristian Poboda Azules Y Rico, sé la música de la voce Cielo, sabe que por ti sufriré Cielo, sabe que por ti lloraré No, no, yo no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo, solo quiero estar contigo, mi amor No, no, yo no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo mi amor Michael y Jordan Smith y Fiori Dio Luis De Panderro, Pato Dani, Popo Dani, Popo Bueno, grabación, la amo independencia, la amo energética